Marcos 4, a partir del verso 35, dice así, y vamos a poder también seguir el texto desde la pantalla, dice que ese día, al anochecer, les dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? dijo a sus discípulos. ¿Aún no tenéis fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Y me vais a permitir que, a modo de introducción, pueda señalar cuatro hechos sobre las tormentas que son importantes para nuestra reflexión en esta mañana. El primero de ellos es que las tormentas están absolutamente presentes en nuestras vidas porque son inevitables, es lo más democrático, vienen sobre todo el mundo, sobre los ricos como sobre los pobres. Aunque nos parece que los ricos no tienen problemas también, a lo mejor no los tienen económicos, pero los ricos también lloran. También sobre los que tienen estudios o los que no tienen estudios, no importa, no hace acepción de personas. Las tormentas, las dificultades llegan a la vida de todos nosotros, son inevitables y no hay forma de que te protejas de ellas o que puedas evitarlas. Son parte de la vida, de la realidad de la vida. La segunda verdad que me gustaría decirte es que las tormentas no solo son inevitables, también son imprevisibles. Es cierto que algunas cosas podemos anticiparlas y es de sentido común, pero hemos experimentado últimamente como todas estas grandes tormentas que hemos vivido como sociedad nos han cogido con el pie cambiado. Nadie las vio venir, ni la crisis del 2008, ni la pandemia, ni la guerra de Ucrania. Y es que las crisis son totalmente imprevisibles, llegan sin previo aviso. Tú te levantas por la mañana, todo está muy bien en tu vida y cuando llega la noche estás derramando lágrimas porque algo ha cambiado, algo ha sucedido a lo largo de ese día que ha puesto tu vida patas arriba. Puede ser una enfermedad de repentina, puede ser que de repente tu esposo o tu esposa te plantean un divorcio y no encuentras solución a esto. Puede ser una quiebra económica, puede ser una crisis de cualquier índole que te afecta repentinamente. Y la tercera verdad que quiero decir acerca de las tormentas no solo son inevitables, no solo son imprevisibles, también son ingobernables. La mayoría de las veces que llega una tormenta a tu vida, las cosas que ocurren están fuera de tu control, más allá de lo que tú puedes hacer. Tú intentas ir en una dirección y las circunstancias te llevan en otra. Tú pretendes avanzar y la situación que vives te echa para atrás. Y aquello a veces que parece tan fácil de resolver, eso que tú dices, no, no, yo controlo, cuando quiera lo dejo, de repente se despierta como un monstruo dentro de ti que no eres capaz de deshacerte de ello. Y en cuarto y último lugar, las tormentas también son pedagógicas. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que todo lo que llega a tu vida, por pequeño, por insignificante que sea, puede que esté fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios y Dios tiene un plan para eso. Dios va a usar todo lo que te ocurra, cualquier dolor que experimentes, cualquier tormenta, no para destruirte, sino para fortalecer los músculos de tu alma. No para que naufragues, sino para llevarte a una experiencia más profunda con Él. Y cuando Dios nos permite pasar por una situación adversa, difícil, amarga, es porque Él quiere darnos lecciones más profundas que de otra manera no seríamos capaces de aprender. Dicho esto, vamos a considerar algunas lecciones que se desprenden del pasaje que hemos leído. El contexto es el siguiente. Jesús lleva todo el día enseñando a la multitud acerca de las palabras del reino. Y llega la noche y termina exausto. Os digo que después de los cultos predicando, uno termina cansado. Imaginaos todo el día atendiendo a las multitudes, escuchando problemas, hablando y enseñando. De tal manera que a llegar la noche le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, vamos a la otra orilla. Y Jesús se sube a la parte trasera de la barca, se recuesta allí y rápidamente se queda dormido. Y mientras navegan a la otra orilla, estamos hablando del mar de Galilea, y sabéis que este mar en realidad no es un mar, sino que es un lago de agua dulce. Es decir, la más grande reserva de agua dulce de Oriente Medio, que tiene 21 kilómetros de largo por 14 de ancho. Está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Y en esa situación, en ese lugar, mientras navegan, de repente se desata una tormenta, ¿verdad? De tal manera que un fuerte viento empieza a balancear la ganchas de un lado para el otro. Las olas la levantan y la tumban, el agua entra en la barca hasta el punto de inundarla. Y me imagino que los discípulos, al principio, cuando viene el primer viento, cuando las olas empiezan a encresparse, cuando principia la tormenta, deben de haber pensado, bueno, dejad tranquilo al maestro, dejad que descanse. Nosotros podemos, nosotros tenemos experiencia y capacidad para solucionar ese problema. Pero la verdad es que pasa el tiempo y el problema cada vez se hace mayor e ingobernable, y se dan cuenta de que va más allá de su capacidad. Y entonces, cuando ya ven la muerte cerca, entonces despiertan a Jesús. Y notad como Marcos va a construir este relato alrededor de tres preguntas. Recientemente, hace no muchos meses, estudiábamos el Evangelio de Marcos. Yo no sé si recordáis, lo estudiamos los jueves y luego los grupos de conexión, que hay una característica de ese Evangelio, y es que a lo largo de todo el Evangelio, Marcos, hace una misma pregunta constante y repetidamente a la que quiere dar respuesta con cada historia que presenta. La pregunta es, ¿quién es este? Que se atreve a perdonar pecados. ¿Quién es este? Hay que amar y las olas y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿No? Etcétera, etcétera. Y aquí aprovecha esta circunstancia también y nos va a presentar quién es Jesús a través de tres preguntas. La primera la encontramos en el verso 38, y es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en un tono de reproche. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces, el texto nos va a mostrar cómo Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, y se hace una gran calma, y en ese momento Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y la tercera pregunta está en el verso 41, y es la que se hacen los discípulos entre ellos, unos a otros. Estaban espantados, se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos reflexionar acerca de justamente estas tres preguntas para intentar encontrar la respuesta que Marcos quiere que veamos. En primer lugar, tenemos la primera pregunta, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y esta, si lo das cuenta, es nuestra pregunta. Es la pregunta de la angustia, de la debilidad humana, es la pregunta de alguien que está enfrentando un problema y no sabe cómo resolverlo. Y quizás tú puedas estar enfrentando una enfermedad y la medicina te dice que no hay solución, o enfrentando, como decía, una crisis matrimonial y no ves ninguna salida ni solución que traiga paz al corazón, o una crisis económica, pero permitidme, de alguna forma, dar un giro, porque hay una pregunta que se suscita en mí. Yo no sé si vosotros también os habéis cuestionado esto, pero yo cuando escucho o creo escuchar a los discípulos preguntarle a Jesús, noto como un cierto reproche. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Es que no te importa lo que nos pasa? ¿No ves nuestro dolor? ¿No te estás dando cuenta del peligro en el que estamos? ¿Es que no vas a hacer nada? Parece que era gallego, ¿no?, con la retranca, el sarcasmo que utiliza. Pero, ¿por qué ese resentimiento? ¿Por qué hay sarcasmo? ¿Por qué la retranca? Y encuentro que la razón que debe haber detrás es que ellos se sienten traicionados. Como que tienen derecho a que algo ocurra y eso no está sucediendo. Yo tengo derecho a algo y de repente no me lo dan y esto me enoja, ¿verdad? Cuando tengo previsto un vuelo y cancelan mi vuelo, me siento como que es un abuso. Yo, es que, tendrían que haber avisado con antelación, ¿cómo me pueden hacer esto? Es que es una injusticia. Y entiendo que ellos se sienten de igual manera, pero esto es debido a que había ciertas cuestiones mal resueltas en su mente. Había ciertas expectativas, ciertas creencias acerca de cómo Dios tiene que comportarse que provocaban esa sensación de derecho y que, al no cumplirse, se sentían abandonados por Dios y, por tanto, con derecho a reclamar. Fijaos que ellos, hay ciertas cosas que no podían conciliar. La primera de ellas es la obediencia a la orden de Jesús. Crucemos al otro lado con la tormenta que estaban atravesando. No es muy difícil para nosotros entender que Dios enviara una tormenta a Jonás. ¿Conocéis la historia de Jonás? Jonás es un profeta de que Dios demanda ir a predicar un mensaje de salvación, de advertencia, a Nínive. Nínive es la nación enemiga de Israel. Constantemente estaban en luchas, eran los matones de la escuela. Siempre le estaban pegando. Y ahora dice, vete a avisarles que como no cambien, los voy a destruir. Y el que conoce que Dios es un Dios misericordioso y que como cambien, les va a perdonar, él no quiere y toma la dirección opuesta. Nínive estaba hacia el noreste, ¿verdad? Y él se marcha al oeste. Él desciende a Jope al puerto para tomar allí un barco que le lleve a Cárcica, hacia España, hacia Tarragona. Y entonces, Dios, cuando se encuentra en medio del mar, en el Mediterráneo, levanta una gran tormenta. Y entonces, conocéis, ¿verdad? Pues que los tripulantes empiezan a tirar, a deshacerse de todo lo que hay en el barco, intentando aliviar la carga y mantener el barco a flote. Pero nada funciona, están a punto de perecer, el barco se va a hundir. Y entonces, Jonás declara, no, esto es por mi culpa. Dios envía esta tormenta porque yo soy desobediente. Y decimos, claro, porque cuando alguien desobedece a Dios, cuando alguien hace lo malo, pues cosas malas le ocurren, Dios lo va a castigar. Y es verdad que muchas veces, cuando tú no obedientes a Dios, Dios envía una tormenta a tu vida, no para destruirte, no para ahogarte, sino para volver a traerte al camino de la obediencia. Y fue lo que ocurrió con el caso de Jonás. Pero esta situación es justamente la inversa. Yo puedo entender fácilmente que Dios envía una tormenta a alguien que está andando por un mal camino. Pero cuando yo estoy obedeciendo a Dios, cuando yo estoy haciendo lo que Él me ha mandado, cuando yo estoy en el centro de su voluntad, porque yo estoy ahí, porque Él me dijo que fuéramos a mí, no entiendo cómo entonces Dios permite que las cosas se pongan en mi contra. Yo os compartía mi testimonio personal cuando era un adolescente, joven, ¿verdad? Yo era el responsable en la iglesia de la escuela dominical y por tanto responsable de la fiesta de Navidad. Y una hermana de la iglesia me dijo que tenía un monte, un terreno en el monte, y que nos regalaba un pino. Yo dije, pues mira, para que la iglesia no gaste dinero comprando un adorno o un pino, pues muy bien. Y cogí una furgoneta de la empresa en la que trabajaba, me fui al monte con la hermana para que tuviéramos ese pino. No sé si muchos conocéis esta historia de la fusión y no voy a agarrarla, es que la furgoneta embarró en medio del monte, no tuve forma de quitarla, y me metí en un lío, me pasé toda la tarde ahí esperando una solución, y cuando estaba en el camino yo estaba enfadado con Dios. Es que no lo entiendo cómo me permite todo esto. Ahora tengo que dar explicaciones en el trabajo de por qué la furgoneta está en medio del monte, que hacia ahí, dónde estoy yo, toda la tarde sin aparecer por el trabajo, todo el problema que me va a venir encima, y es que lo estoy haciendo por ti. Es que yo no estoy haciéndolo para tener un beneficio. Yo no gano nada con eso. Yo solo te estoy sirviendo a ti. Y si te estoy sirviendo a ti, lo mínimo que podías hacer era protegerme, ayudarme, advertirme que no entrara por ese camino. ¿Verdad? Era tan sencillo como de repente que enviaras un ángel y te dijera no, por aquí no, vete por allá. Es que lo veía tan fácil, tú lo puedes evitar. ¿Cómo me dejas meter en este embrollo? Si yo te estoy sirviendo a ti. Y ellos se sentían de igual manera. ¿Cómo es posible que si estamos haciendo lo que tú nos pides, nos encontremos en una tormenta que nos va a destruir, que está amenazando con nuestra vida? Porque tenemos esta expectativa en nuestra forma de creer. Nos hemos convencido de que si yo hago la voluntad de Dios, si yo estoy caminando con Dios, todo va a ir bien en la vida y nada malo puede ocurrirme. ¿Cuántos creéis esto? No lo digáis, por favor. Ese era aquello rosa, no es bíblico. Jesús dijo en el mundo que tenéis adicción, recordáis. Pero sin embargo, sí que en nuestro interior, en lo más íntimo, nos lo creemos, que si yo estoy bien con Dios, solo las bendiciones van a llegar a mi vida y nada malo puede ocurrirme. Pero había un segundo problema que llevó a estos discípulos a preguntarle a Jesús en el tono que lo hicieron. Y es que no podían conciliar la urgencia de la necesidad de ellos en contraste con la demora de Jesús en atenderle. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en la barca? Nada. Porque está durmiendo y el que duerme no actúa, ¿verdad? Y uno de los dramas que enfrentamos en la vida es cuando algo malo nos sucede, cuando algo nos golpea, cuando el dolor llega a nuestra alma, cuando las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, cuando la noche se vuelve demasiado oscura y entonces gritamos pidiendo auxilio ¡Socorro! Y solo escuchamos el eco de nuestra voz. ¡Socorro! ¡Socorro! Y no hay respuesta. ¿Verdad? Y muchas veces nos afieja mucho más la tardanza de Dios en respondernos que el problema existe. ¿Os acordáis de Marta? Cuando el hermano Lázaro enferma Jesús estaba a un día de distancia de Betania que era el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro y entonces cuando enferma Lázaro Marta envía un emisario un mensajero para decirle a Jesús aquel que en Cuamás está enfermo. Y cuando llega a este emisario donde Jesús se encuentra ya ha transcurrido un día porque le ha llevado un día a recorrer esa distancia y cuando Jesús escucha ese mensaje dice en voz alta delante de los discípulos esta enfermedad no es para la muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. y cuando este emisario regresa al día siguiente y llega junto a Marta seguramente le comparte las palabras que escuchó decir a Jesús mira Jesús dijo que esa enfermedad no era para la muerte sino para la gloria de Dios pero con toda probabilidad Lázaro estaba muerto. Dice la Biblia que Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba donde fue avisado un día le llevó al mensajero llegar a donde estaba Jesús para darle el mensaje Jesús se quedó dos días más y un día le llevó a Jesús llegar a Letania así que cuando Jesús llega a casa de Marta y de María y de Lázaro Lázaro ya lleva cuatro días enterrado y la primera palabra que Marta le dirige a Jesús no es el obligado saludo salón paz sino es un reproche una queja Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto has llegado demasiado tarde ahora ya no sirve de nada ahora para qué has venido ahora qué importa que estés aquí si hubieras estado a tiempo si hubieras llegado cuando yo te llamé esto no habría pasado y Jesús le dice a Marta tu hermano resucitará y Marta le dice ya ya sé que resucitarán el día postrero sí, sí ya sé de la resurrección al final sí eso no me consuela le viene a decir y Jesús le dice basta no entiendes yo no fui yo no seré yo soy la resurrección y la vida y si tú crees verás la gloria de Dios y tal vez tú que estás aquí hoy estás esperando un milagro de Dios en tu vida o la respuesta a una oración que has hecho hace años y aún ves la respuesta y estás angustiado por la demora de Dios y lo que yo puedo decirte es que Dios nunca llega tarde y cuando parece llegar tarde es porque Dios está preparando algo mucho más grande y mejor para tu vida hay una tercera razón por la que los discípulos están angustiados primero porque no supieron conciliar la orden con el problema segundo porque no supieron conciliar la urgencia con su necesidad la urgencia de su necesidad con la demora y la tercera razón es que no supieron conciliar la angustia abrumadora que sentían con el silencio de Jesús no ya que no solo no haga nada es que tampoco dice nada porque obvio está dormido y os diré que el silencio de Dios grita mucho más fuerte nuestros ruidos que el ruido más estruendoso de las circunstancias más adversas ¿cuántos de nosotros no hemos tenido ya la experiencia de pasar por una tormenta un tiempo de angustia clamar pidiendo ayuda y como decía antes escuchar el eco de la voz o sentir que nuestras oraciones no pasan del techo como que nadie nos está escuchando ninguna respuesta llega pero cuando Dios está en silencio Él no está inactivo Él no ha perdido el control Él está trabajando y trabajando por nosotros no contra nosotros continúa Marcos diciendo que entonces después de que le hayan recriminado los discípulos no te importa lo que nos pasa no te importa que nos ahoguemos Jesús dice levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla inmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y me impresiona observar que hay una segunda tormenta muy parecida a esta solo que en aquella ocasión Jesús no sale dentro de la barca Él viene caminando a los discípulos andando sobre el mar y en aquella ocasión Jesús va a cambiar el patrón de conducta o cambia la metodología y yo siempre en estos detalles me paro y me pregunto ¿por qué? ¿por qué este cambio? ¿por qué hace lo que hace? ¿por qué Jesús no hace lo mismo que la vez anterior? para el mismo problema la misma solución ¿qué le lleva a actuar de una forma diferente? y la respuesta que encuentro es una razón bastante sencilla ¿verdad? en esta ocasión si os dais cuenta cuando Jesús viene andando sobre el mar digo que cambia la metodología porque aquí Jesús calma la tormenta y después calma los discípulos pero en aquella otra ocasión que describe Mateo en el capítulo 14 primero calma a los discípulos diciéndoles tened ánimo yo soy no temáis y solo después de haber calmado a los discípulos es que calma la tempestad y decía que la razón que encuentro para proceder de esta manera es simple y es porque el Señor Jesús sabe que en ocasiones la tormenta más terrible de nuestra vida no está afuera de nosotros sino dentro de nosotros hay momentos en los que nuestro mayor problema no es la circunstancia que estamos atravesando no es lo que nos sucede fuera de nosotros sino lo que sentimos dentro la desesperanza el temor la angustia la falta de ilusión la falta de vida ¿verdad? y eso nos carcome a veces da culpa o remordimiento o lo que sea y Jesús distingue muy bien cuando tiene que tratar con el problema y cuando tiene que tratar con el problemático Él sabe diferenciar cuando viene primero una cosa y cuando la otra y Él es poderoso esta mañana para calmar tanto la tempestad que está dentro de tu alma como la tormenta que está fuera de ti ahora cuando tú crees que a Dios no le importa lo que te pasa es porque hay algo que no estás entendiendo hay algo que estás esperando que Dios haga que no es lo que Dios ha dicho que va a hacer y porque hay algo más que Jesús señala en la pregunta que le dirige a los discípulos después de calmar el mar dice en el verso 40 que Jesús les preguntó ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿todavía no tenéis fe? y me gusta mucho la traducción en el lenguaje actual que dice todavía no confiáis en mí porque la fe tiene que ver básicamente con eso no tiene que ver con creencias con doctrinas con conceptos abstractos la fe no tiene que ver con dogmas la fe tiene que ver con la confianza en una persona que dice la verdad y tú determinas que realmente vale la pena seguirle que puedes confiar en que lo que dice sucederá y él dice ¿por qué tenéis tanto miedo? todavía no confiáis en mí todavía aún no tenéis fe y señala y señala el problema de ellos de la presencia del temor en sus vidas y de ese resentimiento que les llevaba al sarcasmo ahora hagamos un ejercicio de imaginación por favor imagínate la situación de los discípulos estamos en ese mar que no es mar en Galilea pero que son 14 kilómetros no ves la punta todo lo que ves es agua y estás en medio de ese mar en medio de una tormenta un fuerte viento las olas te levantan y te tumban el agua que entra por encima de los bordes de la lancha inundándola viendo que realmente estás corriendo peligro la muerte está muy cerca porque aquello en cualquier momento se puede hundir la situación es ingobernable y dime con sinceridad puedes imaginarte ahí de noche que no ves nada mojado empapado te puedes ver en esa situación sentir la humedad y responde con sinceridad ¿tendrías miedo? ¿alguna vez has volado y el avión ha pasado por una zona de turbulencias no las típicas turbulencias de tac tac sino aquella en donde bajan las mascarillas de arriba y parece que se va a descomponer el avión la gente está gritando presa del pánico ¿has vivido esta experiencia y has tenido miedo? con sinceridad ¿creís que no tendríamos miedo? y Jesús sin embargo pregunta ¿por qué tenéis miedo? como si fuera algo extraño como si no fuera natural sentir miedo en una situación así y entonces dirige la pregunta a su persona ¿todavía no confiáis en mí? ¿aún no tenéis fe? este es el problema de los discípulos igual que el nuestro por eso me gustaría daros cuatro razones por las que deberíamos tener fe y no miedo y para ayudaros a recordarlas las cuatro empiezan por P las cuatro las cuatro P de la fe entonces en primer lugar tengo fe y no miedo por la promesa de Jesús si Jesús dice crucemos al otro lado vayamos a la otra orilla ¿cuál es el destino de ellos? la otra orilla por supuesto porque las promesas de Jesús y la realidad son la misma cosa las palabras de Jesús lo que Él dice y la realidad es la misma cosa porque ninguna de sus promesas cae en tierra en todas sus promesas tenemos el sí y amén de Dios Él vela por su propia palabra para cumplirla dice en el segundo libro de Reyes saber pues que nada de lo que el Señor ha dicho dejará de cumplirse saber tener el conocimiento de que si Dios ha dicho algo eso sucederá y en el primer libro de Samuel dice que Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas lo mismo que significaba Josué al pueblo cuando al final de su vida sabiendo que él no va a continuar con el pueblo les quiere animar a tomar una decisión duradera de servir a Dios porque el pueblo dudaba entre servir a Dios y servir a los dioses del territorio y constantemente haría esa lucha de no, no, no sirváis a los cielos no hagáis aquello que es de servir a Dios andad en el camino de la obediencia y cuando Josué ya no está para corregirles no va a estar él se anticipa y les dice escogeos hoy a quien sirváis si a Dios o a las demás naciones a los dioses de las demás naciones yo y mi casa serviremos al Señor y les recuerda para que sepan y tengan motivos para tomar la decisión que ni una sola de las palabras que Dios nos ha dado dejó de cumplirse nada de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir cuando entramos en esta tierra habitada por reinos con ejércitos por gigantes dejó de cumplirse y nos ha dado la victoria tras victoria siempre y en contra de todas las cosas que estaban frente a nosotros ¿sabes por qué seguimos teniendo miedo? y es porque olvidamos que el que hizo la promesa es fiel para cumplirla en segundo lugar tengo fe y no miedo por la presencia de Jesús aquel que creó todas las cosas el que es todopoderoso aquel a quien incluso el mar y el viento obedece estaba en la barca y esa barca no podía hundirse con el Hijo de Dios en ella porque él es el que gobierna y sustenta todas las cosas si él no da permiso nada ocurre si él manda lo que dice sucede y Jesús te prometió a ti y a mí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final nosotros no vencemos porque seamos fuertes vencemos porque el todopoderoso está con nosotros este era el argumento de Josué y Talé frente al argumento o lo que que decían los otros espías de que no podrían entrar en el territorio que Dios les prometió porque estaba habitado por gigantes y porque aquella tierra se comía a sus habitantes y porque tenían murallas alrededor de las ciudades que llegaban hasta el cielo Josué y Cáez dijeron si Dios es con nosotros más podremos nosotros que ellos Pablo decía si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién podrá ponerse en contra? nosotros podremos hacer frente a lo que venga a cualquier tormenta no porque yo sea hábil, capaz o fuerte sino porque todopoderoso está conmigo y si Él está conmigo ¿quién contra mí? en tercer lugar tengo fe y no miedo por causa de la paz de Jesús Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy mirad ¿qué es lo que hace Jesús en la barca? está durmiendo está tranquilo y y y y y preguntar ¿acaso Él no sabía que iba a haber una tormenta? yo estoy convencido de que sí sabía que se iba a desatar una tormenta pero entonces si Él sabía que venía un problema ¿por qué está dormido? ¿por qué duerme tranquilamente? pues porque está tranquilo porque sabe que todo está bajo control ¿qué es la paz? la paz no es la ausencia de tormentas la paz no es cuando no hay ningún problema a tu alrededor porque hay muchas veces donde no hay ningún problema que te afecte y no hay paz en tu corazón tú te creas los problemas donde no los hay no hace falta que que haya crisis en ningún lugar la crisis está dentro de ti la paz no es la ausencia de tormentas paz es saber que a pesar de la tormenta todo está bajo control no bajo tu control sino bajo el control de Jesús tú puedes tener paz en el valle y puedes tener paz en medio de la peor tormenta el salmista decía aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo ¿verdad? y aunque las cosas se escapen de tu control Dios sigue teniendo en sus manos el timón de tu historia en cuarto y último lugar tengo fe y no miedo por el poder de Jesús y mirad una característica del evangelio de Marcos es que Marcos no escribe cronológicamente los sucesos de la vida de Jesús sino que los agrupa de una forma didáctica él quiere enseñar algo y quiere responder a ciertas preguntas y entonces junta el material que considera que nos redunda en una misma lección y en esta ocasión Marcos quiere responder a la pregunta ¿quién es este? y nos va a responder hablando acerca de su poder y es maravilloso ver la forma en la que lo hace ¿verdad? primero demostrando que Jesús tiene poder sobre las leyes de la naturaleza el viento y el mar escuchan su voz es da una orden y los elementos se alinean con su voluntad seguidamente en el capítulo 5 cuando llegan al otro lado del lago a Génez perdón a Gadara pues conocéis el episodio un hombre poseído por un espíritu inmundo surge de entre los sepulcros ¿verdad? y era un hombre con una fuerza descomunal que se golpeaba con piedras a sí mismo que nadie podía retener porque rompía las cadenas con que intentaban sujetarlo y esta persona surge ya de noche cuando llegan a Gadara en medio de los sepulcros y fijaos el miedo que esto supone porque cuando tú llegas a un cementerio lo único que esperas no encontrar por la noche es gente viva y aparece ese endemoniado allí y se postra delante de Jesús y Jesús le pregunta ¿cuál es su nombre? y ella responde legión porque somos muchos ahora una legión sabéis que era la unidad de infantería básica del ejército romano que estaba compuesta por seis mil soldados y yo no sé si lo que tenemos que entender aquí es que había seis mil espíritus poseyendo este hombre de una forma literal por eso era legión o el término sencillamente aluda que eran una multitud que eran muchos ¿verdad? en todo caso lo que sí vemos que ocurre es que cuando Jesús ordena a los demonios que salgan de este hombre ellos van a una piara de cerdos que está paciendo allí y son dos mil cerdos provocando que se precipiten al mar y se ahoguen y cuando la gente escucha al alboroto y viene allí a ver qué ha pasado se encuentran a este hombre que no lo he dicho antes pero que vagaba desnudo lo encuentran sentado vestido y en su sano juicio y Jesús transforma a este hombre lo libera para probar una cosa no sólo que tiene poder sobre las leyes de la naturaleza sino también que tiene poder sobre los demonios y ahora cuando sigue se viendo en este mismo capítulo 5 Jesús va a demostrar que también tiene poder sobre la enfermedad porque hay una mujer que lleva 12 años sufriendo hemorragias internas sometiéndose a todo tipo de tratamientos dolorosos que no sólo le habían hecho sufrir mucho sino que también habían acabado con todos sus recursos económicos y los médicos lejos de resolver sus problemas sólo habían conseguido que empeorara su situación pero ella tenía esperanza y ella tenía una condición de que si sólo tocaba el borde del manto de Jesús sería sana y efectivamente cuando toca el manto de Jesús en ese instante se corta la hemorragia y ella siente que es sana de Jesús siente que poder salió de él y sabes por qué esa mujer fue sanada pues porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza Jesús tiene poder sobre los demonios pero Jesús también tiene poder sobre la enfermedad la última palabra no la tiene la medicina la última palabra no la tiene la enfermedad la última palabra la tiene el hijo de Dios y en ese mismo capítulo 5 Marcos nos va a hablar acerca de la multitud que rodea a Jesús porque un líder de la sinagoga Jairo vino a pedirle a Jesús a rogarle que fuera a su casa porque su hija con 12 años estaba gravemente enferma estaba a punto de morir estaba al borde de la muerte y cuando se encamina a su casa alguien viene desde la casa de Jairo para decirle mira no hace falta que sigas molestando al maestro porque tu hija ha muerto os podéis poner en el pellejo de este padre que recibe la noticia de que su niña quizás su única hija ha fallecido desesperación desasosiego dolor angustia pero Jesús le mira y le dice no tengas miedo cree solamente y Jesús llega a la casa de Jairo se deshace de la multitud toma a los padres y a tres de sus discípulos íntimos y entra en la habitación donde está la niña tumbada en la cama y entonces le toma la muñeca le toma la mano y le dice talita que significa niña levántate y la muerte escucha la voz de Jesús y la niña resucita ¿sabéis por qué? porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza tiene poder sobre los demonios tiene poder sobre la enfermedad pero también tiene poder sobre la misma muerte porque él es la resurrección y la vida él entró en la muerte en las entradas de la muerte y ganó la victoria y se levantó de la muerte con un cuerpo glorificado y promete que si tú crees no morirás eternamente de modo que puedes decir con Pablo la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús ¿dónde está oh muerte tu victoria? ¿dónde está oh muerte tu aguijón? el Señor tiene poder aún sobre la muerte por eso debes de tener fe y no miedo por sus promesas por su presencia por la paz que nos da y por su poder un poder ilimitado poder sobre todas las circunstancias y terminamos con la última pregunta ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? seguimos recreando la imagen en nuestra mente el mar calmado nosotros estamos en la lancha empapados porque el agua había entrado por todas partes pero la barca ahora se está meciendo balanceando como un columpio porque todo ahora está en calma quedan los últimos desigios de esa tormenta el viento se ha apaciguado y de repente ellos se llenan de temor están aterrados reina Valera dice que temieron con gran temor la versión de Dios hablado dice que se llenaron de miedo la nueva traducción viviente dice que estaban completamente aterrados y la nueva versión internacional dice que estaban espantados pero ahora es un temor distinto ahora no tienen miedo por la existencia de una amenaza verdad que les pone en peligro sino que están sobrecogidos con una santa reverencia preguntándose unos a otros quien es este que hasta el viento y el mar le obedece que podemos responder a esta pregunta hoy pues podemos decir lo siguiente lo que dice la palabra de Dios este es aquel que junto con el Padre con el Espíritu Santo desde la eternidad antes de la fundación del mundo trazaron un plan perfecto para tu vida y para mi vida este es aquel que en el principio creó todas las cosas porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él quien es este eres el resplandor glorioso de Dios la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa quien es este este es el nacimiento de la mujer que nació para aplastar la cabeza de la serpiente este es de quien hablaban los patriarcas a quien señalaron los profetas de quien dan testimonio todas las escrituras quien es este este es el que fue simbolizado por el cordero pascual cuya sangre salvó de la muerte a todos los primogénitos de Israel en Egipto el que fue simbolizado en el tabernáculo y por el arca de la alianza y por el propiciatorio que lo cubría donde se manifestaba la gloria de Dios simbolizado por las fiestas de Israel por el templo por los sacrificios del templo todo era una sombra de él él es la realidad quien es este este es el maravilloso consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz él es el sol de justicia el Cristo el hijo del Dios viviente el Mesías prometido nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos quien es este este es el verbo que en el principio era con Dios y que era Dios y que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad quien es este este es la luz del mundo la puerta de las ovejas el buen pastor él es el camino la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es a través de él él es la vid verdadera la cabeza y fundamento de la iglesia él es nuestra paz este es el Hijo de Dios que bajó de la gloria entró en nuestra historia pisó nuestros suelos sintió nuestro dolor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para nuestra salvación quien es este este es el que murió aún más el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien es este este es el Rey de Reyes el Señor de Señores este es el que está ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre y toda lengua confesará toda rodilla se doblará ante el que es Señor él es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que un día volverá de forma visible y gloriosa que se sentará en el trono y juzgará a las naciones quien es este este es el que te dice a ti y a mí hoy que no tienes que tener miedo que puedes tener fe la traducción en lenguaje actual decía anteriormente recordadlo ponía en boca de Jesús la pregunta a sus discípulos diciendo todavía no confiáis no tengas miedo yo no sé lo que nos depara ya la verdad es que cada vez veo menos las noticias porque lo único que hace las noticias es llenarte el corazón de temor hablarte de malas cosas de crisis económica de pandemia de lo que se nos avecina de la infracción del recorte salarial de no sé qué el agobio verdad que te entra que los intereses suben que las hipotecas se van a disparar que no vamos a poder vivir yo no sé lo que nos depara el futuro no sé cuánto de esto se va a cumplir o cuánto no o si va a ser como dicen o va a ser peor en todo caso lo que sí sé es quién está en mi futuro y mira hay algo que a mí me ha ayudado y me ayuda constantemente y yo como aquel que fue curado por Jesús que los fariseos disputaban con él porque había sido curado el sábado y él era ciego pero Jesús lo curó y él decía es que no puede ser bueno porque quebran cada vez y eso le decía mira yo no lo sé yo solo sé una cosa que antes era ciego y ahora veo no necesito más teología yo sé que él cambió mi vida yo sé que él me ha dado esperanza yo sé que ahora él ha hecho un milagro en mí y en ese sentido muchas veces hay cosas que yo no me atrevo ni sé cómo explicar porque Dios consiente con situaciones que parecen tan dolorosas que de bueno puede salir de ciertas situaciones no lo entiendo no lo sé pero yo me acerro a lo que sé lo que Dios se ha indicado en cualquier circunstancia en medio de cualquier tormenta ese Dios es bueno Dios me ama Él me tiene en la palma de sus manos yo soy la línea de sus ojos Él me ama de una forma incondicional no tengo que hacer nada para merecer su amor no tengo que hacer nada que pueda alejarme de su amor aunque me equivoque aunque falle su amor es inmutable es eterno desde el principio y hasta el fin Él me acepta y me quiere estar como vengo a ver como estoy con todas mis equivocaciones Él no me sorprende Él no quiebra la caña cascada Él no apaga el palio que humea Él no acoge y lo recibe con los brazos abiertos como al prójimo para dar Él hace fiesta cuando yo decido volver a Él después de haber desinfarrado todo lo que Él me había dado y en ese sentido la pregunta que tengo que responder es ¿todavía no confías en Él? Dios animo a que tomes esta decisión hoy yo no tengo respuestas a lo que pueda ocurrir ni sé por qué Dios lo va a permitir o no pero yo me encierro en esta casuística sea lo que sea lo que Dios permite en mi vida Dios es bueno Él me ama Él ha dado algo bueno con esto yo confío en Él y te animo a que decías yo confío en Él y si no le has dado una oportunidad hasta ahora si solo has escuchado de yo te invito a que los experimentos le abres su corazón y le digas a partir de hoy voy a confiar en ti ya no quiero seguir gobernando mi vida en medio de las tormentas sintiendo que me hundo sintiendo el peligro cada vez más cerca decido confiar en que tú tienes control en que tú puedes mandar cuando a ti te quieres estar callando el viento silenciarse al mar y se hará la paz y si no fuera se hará la paz en mi corazón yo te invito a que si tú nunca has dado esa paz hoy decidas confiar en Jesús si quieres hacerlo es muy sencillo únicamente tienes que decirle Señor me rindo a ti está rindo mi corazón no nos llame un efectivo pues esto no es tan fácil como decirlo hay algo difícil dentro porque una cosa es decir te quiero y otra me diría amando a la otra persona mucha gente dice te quiero pero luego no se comporta de esa manera porque lo que hace es egoísta piensa lo que él quiere lo que él necesita y hace daño a las otras personas a las que dice querer cuando decimos rendirnos a Jesús lo que estamos hablando es de atacar el pecado de la iglesia el pecado que me ha hecho levantarme en lugar de Dios y decir Dios no te necesito yo voy a tomar las decisiones en mi vida voy a hacer lo que yo crea que es bueno para mí yo voy a decidir lo que es bueno o malo para mí voy a ser voy a ser el señor de mi vida esa rebeldía que me llevó a quitarlo a el lugar que le correspondía es lo que tengo que cambiar se trata de devolverle el lugar que le corresponde Dios tú eres Dios no yo tú eres el señor no yo así que te entrego el control de mi vida ya no voy a hacer lo que yo quiero sino lo que tú dices que debo de hacer ya no soy yo el que va a dictar lo que es bueno para mí sino que voy a hacer lo que tú digas que es bueno y cuando tú digas que algo no es bueno no lo haré te agradeceré a mí de eso es de lo que estamos hablando de confiar que él sabe mejor que tú lo que es bueno para ti y te animo a que donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle Señor perdóname por haber vivido toda mi vida de una forma independiente de ti a pesar de que tú me has amado y me has buscado y me has llamado repetidamente yo he hecho hoy los ojos pero hoy no hoy es un chico voz hoy entiendo que tú me amas y que tú eres el que puede crear paz en medio de la tormenta que hay un final y hoy me rindo a ti hoy te entrego el timón hoy dejo que tú sigas conduciendo mi vida y yo voy a seguir por camino ven a mi vida Jesús amén yo no sé si alguien que está aquí ha tomado esta decisión si lo ha hecho en su casa a través de internet me gustaría que nos escribiera de algún modo nos juntara su experiencia si estás aquí hoy nos gustaría también hablar por ti y te pediría que levantaras su mano ahí donde estás para hacernos saber Dios te bendiga Dios te bendiga no sé si no veo las manos que se han levantado os animo no voy a dar eso mucho más pero si has tomado esta decisión si que nos gustaría tomar conciencia para acompañarte y estar orando nos comprometemos a orar y a acompañarte en el camino que se abre de la identidad ¿hay alguien más que ha tomado esta decisión? muy bien pues terminamos Padre le damos a ti toda la gloria de la honra gracias por tu fidelidad gracias por estar presente en medio de nuestras tormentas en nuestras vidas en los tiempos buenos pero también en los malos y gracias porque tú nos das esperanza porque sabemos que nada nos puede apartar de tu amor ni tribulación ni peligro ni espada ni lo presente ni lo porvenir ninguna cosa creada ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Señor gracias porque estamos sobrepretecidos con tu amor con tu amor con tus manos Señor y queremos pedir que podamos tomar conciencia de esa realidad espiritual que tú estás con nosotros que tú nos das tu paz que tu poder actúa a nuestro favor y que esto nos permita Señor confiar en que cuando tú prometes algo cuando tú das una palabra esto es lo mismo que la realidad se cumplirá y que esto es que nos olvidas cualquier temor y seas sustituido por la fe porque confiamos en ti bendita tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén